Y volviendo al tema de los fondos buitres, ¿qué te pareció el discurso de Máximo Kirchner? Que no fue esa cosa de patrio, buitres, sino se lo vio más light diciendo no tenemos que enojarnos. ¿Qué te pareció? La verdad, mira, no puedo hacer el análisis del discurso de Máximo porque lo acabo de ver recién un poquito. Sé que fue tarde el discurso de... A la madrugada. A la madrugada. Leí algo cuando venía para acá, te soy sincera, muy poquito de lo que dijo Máximo Kirchner. Máximo Kirchner es el pasado en la Argentina, teniendo 40 años y recién empezando a trabajar.